Estamos de regreso en Suelto en Plaza y nuestros entrevistados de hoy son Juan de la Serna de la Cooperación Española y Francisco Ampuero, gerente del Centro Histórico de Arequipa, que desde el año 2000 es patrimonio cultural de la humanidad. Ser patrimonio cultural de la humanidad es pertenecer a un club un poco exclusivo, ¿no es cierto? Y se debe tener algunas bondades para poder pertenecer allí. ¿Qué es lo principal, lo más destacable de la arquitectura del Centro Histórico de Arequipa que hizo que fuera considerado una joya que debería preservarse para la humanidad? Bueno, Arequipa, como sabes, está en mitad de un desierto, el paisaje que hay alrededor, hay un valle, el valle del río Chile, que es un valle muy fértil, pero luego todo el paisaje y todo el entorno es un entorno desértico, donde no hay madera, no hay bosques, no hay nada. Entonces la arquitectura de Arequipa nace, o sea, es una arquitectura que nace en este sitio, en este territorio, con los medios y recursos que hay, ¿no? Y el Sillar es el gran protagonista. Esta piedra volcánica, blanca. Claro, claro, la posibilidad de tener canteras muy cerca, donde hay este material, todo el que quieras, da pie a una tecnología propia de la ciudad, que es la arquitectura del Sillar. Eso es un poco la arquitectura y luego, bueno, luego si quieres también, se puede hablar del trazado urbano, pero vamos, lo más importante, yo creo, es la arquitectura que surge de un medio muy hostil y como la imaginación del hombre en, diríamos, en ir construyendo ciudades con ese material que estaba disponible y, bueno, y el resultado es una ciudad hecha a base, fundamentalmente, de Sillar, del material volcánico, que es además el gran, que curiosamente es el riesgo, el riesgo permanente para la ciudad, ¿no? No sé si se han dado cuenta nuestros televidentes, pero hemos ido subiendo, hemos estado, digamos, al ras del río y hemos ido subiendo poco a poco. Y ahora vamos a subir unas gradas y vamos a estar ya muchos metros encima de lo que sería el lecho del río, la parte baja de este valle. Y esto involucra, me lo decías, Juan, que es la parte utilitaria del asunto, ¿no es cierto? Los tambos se construyeron alrededor de un camino para aligerar la pendiente que había hacia la plaza de armas y eso creo que lo vamos a poder ir viendo. Estas son una suerte de contrafuertes al camino principal. Efectivamente, la construcción del puente de Boloñesi lo que permite es un acceso más cómodo hacia la plaza de armas. Este acceso, el puente tiene una altura, luego el camino va a esa altura y se hace con relleno. Una solución era haber rellenado todo esto, pero otra solución, que es la que hicieron, es hacer útil ese espacio que salva el camino. Entonces, lo que encontramos es que como muro de contención o como contención del camino están los tambos. Los tambos hacen a distintos niveles, desde a nivel sótano hasta a nivel de planta baja. Hay un sistema de construcciones que dan fachada a la calle Puente Boloñesi, pero que en realidad lo que hacen es afianzar y contener el camino para que no se... Que hoy en día es una calle, hoy en día es calle, pero antes era camino de tierra. Bueno, ya estamos a la altura del puente, los carros que ven hacia el fondo están pasando encima del Puente Boloñesi, es el puente más antiguo de la ciudad. Y se llama, esta calle se llama Puente Boloñesi porque el héroe de Arica vivía en una casona en la esquina de esta calle. Nosotros estamos yendo ya hacia otro de los tambos, tal vez el tambo más bonito que ustedes han restaurado, el tambo La Cabezona. Pero mientras llegamos allí, creo que podríamos empezar a hablar del concepto que ustedes quieren tener en el centro histórico. Los tambos se han convertido ya en los pocos lugares dentro del centro histórico que son habitables, habitados. La zona residencial ha salido del centro histórico, la gente pudiente que antes vivía en el centro histórico se ha ido a zonas más alejadas y ahora es una zona de comercio. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado en el centro histórico? Bueno, a raíz de los procesos de los terremotos del 58-60, la población un poco que abandona el centro y se va a las zonas periféricas. Y deja algunas residencias con serios problemas de tuburización y empieza a generarse una inversión mucho más fuerte en el área comercial. Entonces el comercio progresivamente va desfrazando a la vivienda. A raíz de la declaratoria de Arequipa Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2000, se ejecuta un plan de gestión, maestro, en el cual una de las líneas de trabajo es la recuperación del centro histórico para la residencia. Y justamente el terremoto del 2001 nos da una gran oportunidad de hacer esa intervención, justamente en las zonas más críticas de la ciudad, que son los tambos, que están tuburizados y hay un foco de delincuencia. Entonces, con el aporte de la cooperación, la municipalidad y los vecinos, se empieza a hacer el trabajo de recuperación y dignificar la vivienda y al poblador de estos tambos. Bueno, no es cuestión solamente de buenas intenciones, de tenerlo planificado en el papel. Viene un terremoto, es cierto, se presenta una oportunidad, pero me imagino que gestionar todo esto involucra una organización especial, un concepto que había que aplicar. ¿Qué pasa? El 23 de junio del año 2001 viene un terremoto de 8.2 grados. Ristel, increíble, tremendo terremoto. Cuando se cae una de las torres de la catedral, la gente empieza a darse cuenta de la magnitud del desastre. Pero la ciudad nos sucumbe, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo afronta eso la superintendencia del centro histórico? Mira, el problema es que la ciudad está bien que no tiene problemas estructurales como conjunto, pero individualmente serios daños tienen los monumentos, como en el caso de la catedral, los conventos y sobre todo las casas que tienen cierto grado de tuburización, y en este caso los tambos, inclusive algunos que todavía tienen problemas, ¿no? ¿Allí cómo entra a jugar la institución creada por la municipalidad, la superintendencia del centro histórico, la municipalidad en sí y la cooperación española? Bueno, inicialmente, o sea, con el primer apoyo de la cooperación es en la etapa del expediente UNESCO, es en el año 80, en el año 99, y como parte de ese proceso se considera que es fundamental que haya una unidad de gestión especializada para el centro histórico, que el primer embrión de la actual gerencia del centro histórico era la oficina del centro histórico. Era una oficina con técnicos que en realidad lo que hacían es desarrollar los proyectos tanto de conservación como adecuación del centro histórico, así como de la rehabilitación impuesta en valor, de edificios públicos, monumentos, espacios públicos, etc. El primer paso fue oficina del centro histórico, más adelante se crea la subgerencia del centro histórico y ya más recientemente se eleva a nivel de gerencia. Con esto lo que te estoy diciendo es que era importantísimo, todo esto que estamos viendo implica un trabajo de gestión, de trabajo con la población, de trabajo a nivel de diseño, de levantamiento de planos, de propuestas, etc. Todo esto requería de una unidad especializada del municipio. Y afortunadamente hoy en día tenemos, se puede decir que es un éxito, que la primera gerencia del centro histórico que existe en Perú es la gerencia del centro histórico de Arequipa. Al ejemplo de Arequipa le ha seguido Cusco. Hace tres o cuatro meses creó su gerencia del centro histórico y yo creo que en el camino va a haber ciudades con importantes centros históricos que van a seguir el mismo ejemplo. Porque en realidad es fundamental en una ciudad que haya un equipo técnico, una ciudad más de patrimonio cultural de la humanidad, que tenga un equipo técnico responsable de la conservación, de la gestión y de las actuaciones que hay que hacer en un centro histórico. Que además hay que tener en cuenta que la declaratoria de UNESCO nos pone en la mida del mundo. O sea, lo que hacemos debe estar bien hecho. O sea, deben ser obras de calidad. Que además deben ser en general gestionadas de forma participativa, con participación de los vecinos, de los usuarios. Vamos a poder ver un ejemplo ahora mismo aquí al frente. Ustedes están viendo una de las entradas al Tambo La Cabezona. Especialmente importante en esta recuperación. Tras la pausa entraremos allí y seguiremos conversando con Juan de la Serna y con Francisco Ampuero. Seguimos en Suelto en Plaza.